Que viene asustada, dice nena, nena, que he tenido un aborto, calla maricón, como vas a tener un aborto, si las mariquitas no nos quedamos peñas, es que sigue sin un aborto, ahí detrás de liguera, con los ojos sartones y las manitas haciendo así, mira, voy detrás de liguera, le digo maricón, un aborto y lo que estás cagado ha sido encima de una rana, que ilusa, eh, cualquier retortijón, ya se cree en ella que es tan preña, ay, la, 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 salvo a mí, ay, mira, y este matrimonio, este matrimonio de la tercera edad, este matrimonio, ahora si el duele de la rana, ¿no? Si, ya, lo he pensado, mira, este matrimonio de la tercera edad, que se va a dar una vuelta por el campo, y le dice el marido a la mujer, dice, ay, Candelaria, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y no íbamos a pasear por el campo? Así que me acuerdo, Federico, ¿y te acuerdas tú los casquetes? Que te pegaba pues ya la alambrada, y dice, uy, no me hables de casquetes que mira, como se me está poniendo el asunto, te vamos a ir para la alambrada sin perder más tiempo, empiezan a hacer el chumichuski, empieza ella, ay, 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 soy, Candelaria, Antiguamente no gritabas tú tanto, y dice, sí, coño, antiguamente no estabas la alambrada electrificada.